En tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está nuestro amigo Néstor Bentancourt, porque tenemos que hablar de Hollywood y que no se imaginan ustedes a quien tiene él hoy, que envidia. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfonso? Te mando un abrazo grande el día de hoy desde Ciudad Gótica, donde llegamos, por supuesto, para seguir nuestras entrevistas exclusivas con el elenco de Batman, B. Superman, El despertar de la justicia. Señor Affleck, esto es lo único de español que voy a compartir, porque sé que usted es bilingüe. El Joker se llama Guasón. El Guasón. Él no va a estar muy contento. ¿Qué significa Joker? El Guasón. El c***o Guasón. De bien en el Festival de Santa Bárbara, como hace cuatro años, en el Mother Master Award, y en ese momento usted no mostró ningún interés en ser parte de una película de superhéroes. ¿Qué cambió? Bueno, no me acuerdo si fui preguntado, pero lo que pasó es que buscaba entrar dentro de una película de superhéroes y me presentaron esto y estaban haciendo este Batman vs. Superman en el estilo, mantendiendo el estilo de Frank Motherwood. Y yo creía que era la mejor manera de hacerlo, y Chris iba a escribirlo y escribió algo. Es brillante. Y Zach es la persona visualmente perfecta para unirlo. Entonces me persuadieron por esa combinación de factores. Y no es que yo estuviese buscando querer entrar a Marvel así. ¿Cómo de emocionante y gratificante es ver la reacción, cómo cambia online con tu personaje? Porque ahora todo el mundo se apunta luego de ver a Ben Affleck en el tráiler y hacer de Batman. Sí, estoy muy ilusionado, estoy orgulloso del proyecto y creo que la gente lo vea. La gente ha trabajado muy duro y es interesante, inteligente y hace más de lo que normalmente hace ese tipo de películas. Ha pasado demasiado tiempo desde que grabamos, fue en el 2014, así que queremos ver la reacción de las personas. Falta una semana y bueno, y es muy interesante. Y es gratificante ver a las personas que les gusta el material. Durante esta temporada seguro que se han encontrado con Michael Keaton, Kristen Bell, George Clooney. ¿Han mantenido alguna conversación acerca del personaje? Solo bromean, es la verdad. Yo me acuerdo encontrarme con Michael Keaton y estaba haciendo Berman. Y era una ironía porque estaba haciendo una película sobre un actor que interpretaba a Batman. Entonces, George es una persona muy graciosa y con Bale, con Christian Bale también me encontré y es un honor. Todos son grandes actores y para mí es un honor estar entre ellos. Mucha gente ha comentado desde su fichaje la posibilidad de que usted dirija una película de Batman en el futuro. Yo siempre he dicho que es humanamente imposible protagonizar una película como esta y dirigirla. Yo nunca he visto algo así en la historia. No sé si es humanamente imposible, es humanamente muy difícil. Es difícil dirigir y protagonizar cualquier película porque hay tantas decisiones que tomar, tantas cosas que ocurren como director, que tienes que estar muy centrado en tu actuación, no es fácil. Lo hice con la película que yo dirigí y pensé, sería bueno dirigir y no estar dentro de la película. Ha hecho un gran trabajo. Gracias, muchas gracias. Alfonso, una película que nos estará llenando de adrenalina. Y si está Batman, por supuesto, hay juguetes que valen la pena verse en la pantalla grande. Seremos aquí para compartir lo más emocionante del mundo del entretenimiento. Desde Hollywood, un abrazo. Un abrazo gigante para ti, Néstor. Muchísimas gracias. Ben Affleck, súper personaje. Te veo mañana.